Oración para iniciar el día Oración a la Santísima Trinidad Oh Santísima Trinidad, acudo a ti con mucha devoción para pedir que apartes de mi vida toda la maldad y la envidia que me rodea. Trinidad Santa, te suplico que cuides mi vida y que hagas tu voluntad en cada una de las decisiones que tome en este día. Que la gloria sea a ti, Espíritu Santo. Te pido de corazón que alivies mis pesares y que des la firmeza que necesito en mi vida para ser una persona más fuerte. Bendita Trinidad, por favor no me dejes solo en mis luchas diarias y protégeme de las adversidades que se crucen en mi camino. Señor mío, te pido que escuches mis plegarias y que me cubras con tu manto de justicia y de amor. Amén.